Algo que dice así Y hoy puedo enloquecer Si no la veo más Ella empezó a notar Lo que siente mi amor Se aleja más y más Como a la tarde del sol Soy joven, ya lo sé Ella un poco mayor Pero mi corazón No quiere comprender Y gritaré Tu nombre, mujer Tu nombre, mi amor No sabes que a mi edad También se puede amar Me estoy portando mal No debo hablar así Yo sé que no es feliz Pero tiene su hogar Porque la conocí Y la llegué a querer Y hoy puedo enloquecer Si no la veo más Y gritaré Tu nombre, mujer Tu nombre, mi amor No sabes que a mi edad También se puede amar Y gritaré Y gritaré Tu nombre, mujer Tu nombre, mi amor No sabes que a mi edad También se puede amar El amor Señor Lo visible Su camina En la idea